No me pueden encontrar No me han podido matar Será que Dios me acompaña No soy duro de pelar Diez años en el negocio Y no me han ido muy mal Será que soy pecadino Y bien no te dejes pintar Y bien es mi dinero De clavar y cosetar Si no me ven feliciando No es porque yo tenga miedo Yo no traigo mi bolsita Porque si yo no me quemo Mi gracia terminaría Que decir para el gobierno Para andar en el negocio Hay que saber destinar También las partes más nobles Hay que saberse amalar Porque si un día te he venido Fácil te pueden quebrar Seguiré de mis dos kilos A la muerte no le demas De todos modos me cuido De todos modos me cuido Y gritando Soy experto Que algún día me agarrara Solamente te he muerto Solamente te he muerto